Dean Dean nació el 8 de junio de 1955 en el sudoeste de Londres. Sus padres, Kwon Wain Lee y Marnie Lee eran ambos matemáticos. Formaron parte del equipo que construyó el Manchester Mark, el primer ordenador comercial. Desde 1969 hasta 1973 estudió en Emanuel School en Londres. En 1976 se graduó con honores en física en el Queen's College de la Universidad de Oxford. En 1980 trabajó en el CERN en Ginebra, donde diseñó un procedimiento para facilitar la compartición y actualización de la información entre investigadores, basado en el concepto de impertexto global. Con el objetivo de demostrar esta idea creyó un prototipo denominado INCURE, mediante un programa de impertexto que aún no daba el concepto web y web semántica con algunas diferencias. Portabilidad era una de sus mayores ventajas, si bien carecía de un sistema de representación de imágenes, por ello se considera más próximo al concepto de wiki o repositorio de información que a una página web. Se trataba de una base de datos con impervínculos bidireccionales, edición directa desde el servidor y composición accesible. En 1984 regresó al CERN dedicándose a unir internet y el impertexto, HTTP y HTML. En 1989 elaboró su primera propuesta de la World Wide Web, pero no tuvo mucha repercusión. Timothy desarrolló las ideas fundamentales que estructuran la web, basándose en la idea de la universidad de lenguaje. Redactó el HTML, lenguaje que permitía establecer enlaces con otros documentos en una máquina. El esquema de direcciones que genera una localización única para cada página o URL y el protocolo HTTP, lenguaje que describe el formato y el diseño de material en la página, posibilitando la transferencia de la información en la red. En 1989, en el CERN era un nodo de internet más grande de Europa y Timothy vio la oportunidad de unir el internet y el impertexto. Desarrolló su primera propuesta de la web en marzo de 1989, pero no tuvo mucho eco. A finales de 1990 ya había creado el primer navegador o programa cliente, útil para recuperar como para visualizar documentos. Posteriormente desarrolló el primer servidor web, HTTPD, software encargado del almacenamiento y la transmisión de las páginas web. El 6 de agosto de 1991 se puso en funcionamiento el primer servidor ubicado en el CERN. Las 3W se convirtió también en el primer directorio web, debido a que tanto el software del servidor como el cliente fue liberado de forma gratuita desde el CERN, el corazón del internet europeo en esa época. Su difusión fue muy rápida. La arquitectura de las 3W basada en las URLs, HTTP y HTML revolucionó el desarrollo de aplicaciones. El localizador universal de recursos creó un espacio de direccionamiento universal capaz de referenciar cada recurso que existía en internet y que podía ser recuperado a través de HTTP y además HTML permitía la creación sencilla de documentos sin pertexto para su publicación y enlace en internet. En 1994, Timothy se trasladó a Estados Unidos al Laboratorio de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial del MIT. Durante esta etapa creó el consorcio 3W, comunidad internacional cuya misión es guiar la web hacia su máximo potencial mediante la normalización de tecnologías libres y accesibles a cualquier persona sin coste alguno.